Trajano Potentini, dándole la más cordial bienvenida. Yo hoy, en mi condición de presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, quiero saludar la propuesta de ley que estaría por depositar o que habrían anunciado, yo diría que la matrícula casi en su totalidad del Senado de la República, para evitar eventualmente lo que sería una reforma fiscal en la República Dominicana. Los senadores, el planteamiento que han hecho es que estarían desmontando, estarían desprendiéndose de los privilegios que le acuerdan las tan criticadas exoneraciones y por qué no también otros privilegios propios del desempeño de esa alta función política, propios del desempeño porque así nos han acostumbrado, pero que se traducen en privilegios irritantes. Han dado una respuesta social, una respuesta política, en un momento que se demanda de sacrificio en la República Dominicana y por eso nosotros respaldamos de forma total, de forma absoluta, ese planteamiento del Senado de la República de quitar todos los privilegios, una serie de leyes que a nivel de sanciones impositivas le acuerdan pues en muchos beneficios a sectores que se traducen a juicio de los senadores en dejar de un lado la posibilidad de que al fisco le entren más de 200 mil millones de pesos solamente por esos conceptos. Entonces los senadores dicen, bueno, vamos a desprendernos de esto y vamos con ello a rebajar, que haya un tope en el tema de la publicidad, lo cual es total y absolutamente atendible, de que no sean 4.800 y tantos millones de pesos, como tiene proyectado, parecería que el presupuesto o el proyecto de presupuesto general del Estado que pudiera convertirse en ley. Dicen, vamos a consignar esto en el presupuesto y que no sobrepase los 2.000 millones de pesos. Eso yo creo que es correcto. De igual forma, pues también la unificación, la uniformidad en términos institucionales de lo que es el tema salarial en la República Dominicana. Aquí hay un desorden, aquí hay salarios que superan el millón y tanto de pesos. Eso no es posible, eso no se corresponde con la realidad de una nación pobre y ni siquiera con la realidad a nivel del propio mundo. No hay ningún funcionario a nivel internacional, señores, del Fondo Monetario Internacional, de la Reserva Norteamericana, que gane lo que gana el del Banco Central aquí en la República Dominicana. Eso es imposible. Que un presidente, el sueldo apenas alcance menos de, o supere mínimamente los 500.000 pesos y que haya un sueldo de 700, 800, 900, que con un tiempo mínimo de un periodo constitucional se van con una pensión completa. No, no, no. Eso tiene que ser analizado, tiene que estar estudiado. Y yo creo que este es el espacio, este es el momento oportuno para que desde el Senado de la República que haga hecho este planteamiento, reitero que patriótico, salomónico, un ejercicio positivo que nosotros respaldamos en su totalidad. De hecho, esa iniciativa la vamos a hacer nuestra y vamos a estar procurando, propiciando un clima de legitimidad alrededor de la misma, con lo que sería una iniciativa legislativa popular. Vamos a tratar de conseguir el 2% de los inscritos en el padrón electoral en la República Dominicana para que esa propuesta pues llegue con ese espaldarazo social que requiere pues la trascendencia, el singular ofrecimiento que estarían haciendo los senadores a partir de esa propuesta. Nosotros como Fundación Justicia y Transparencia reiteramos que respaldamos, que por demás es saludable el que tú puedas considerar, el que tú puedas hablar de la publicidad, del tema salarial, del tema de los privilegios que se explayan no solamente a diputados y senadores, en este caso concreto a senadores a nivel de esas exoneraciones que cada cierto tiempo les corresponden, que son abiertas, sino a otros estamentos oficiales en donde cada cierto tiempo también un sinnúmero de funcionarios tienen también esas prerrogativas y facultades. Yo creo que es el espacio idóneo, es el momento. No podemos considerar ni siquiera, porque resultaría perturbador y peligroso, el hablar de una eventual reforma fiscal. Estamos en un proceso de mucho endeudamiento, de una inflación, que pudiera eventualmente convertirse en hiperinflación, con esto dañando sensiblemente nuestra economía, que bien pudiera tener un crecimiento, pero ojo, cuidado, porque una hiperinflación haría mucho, mucho daño, como se está dando en algunos lugares del mundo, Venezuela, y cómo todo esto estaría potencializado por el tema de la pandemia. No es un tema exclusivo de República Dominicana. Por eso, ojo, tenemos que tener cuidado, tiene que haber una reflexión profunda por parte de nuestro empresariado. Hay que tomarle la palabra a estos senadores que por primera vez asumen, y reitero, 29 senadores de treinta y tanto, casi la totalidad de la matrícula del Senado de la República, y no veo que se esté hablando mucho de esto. Esto tenemos que apoyarlo, y nosotros apoyamos, y en los próximos días vamos a estar desplegando, desarrollando campañas alrededor de que esto cuente con un aval mayor a nivel de una iniciativa legislativa popular, con la firma de los dominicanos que suscriban esto que para nosotros es trascendente. Es lo que yo quería dejar en el ánimo de ustedes, de que apoyen esta iniciativa, y que nosotros desde ya le estamos respaldando. Hasta la próxima.